Estamos grabando, sí. Bueno, ¿cómo empezamos esto? Con mucho miedo, así es como lo comienzo. Aún recuerdo hace 3, 4 años cuando se me ocurrió la idea de hacer un 24 horas jugando a Fortnite. No fue ni mucho menos el único que he hecho y por aquel entonces lo veía como lo máximo y lo más duro y gordo que podía hacer en el mundo del streaming. Este editor no lo metas, es que estoy tenso y necesito liberar como sea. Hoy amigos podemos hacer, y yo creo que lo vamos a conseguir, que ese directo 24 horas o todos los directos 24 horas que he hecho en mi vida literalmente sean una broma, una tontería al lado de lo que hoy os vengo a plantear. Os presento la mayor locura de mi vida o lo que es lo mismo, mi primer directo extensible de Twitch. No es ninguna exageración cuando os digo que llevo prometiendo este directo todo el año y llevo mentalizándome meses, porque sé las ganas que tenéis de joderme entre comillas la vida. Y bueno, pues ha llegado el momento. Empecemos desde el principio. Tenéis que saber lo que es un directo extensible. Básicamente es un directo que cuanto más apoyo le dais vosotros, los viewers, la gente que lo ve, pues más se alarga en el tiempo. Quizás muchos ya entendéis por qué eso de 24 horas se puede quedar a la altura de una mierda. Digamos que esto es de lo más gordo que no solo voy a hacer este año, sino en toda mi carrera, porque el meme llega al máximo nivel. Vosotros vais a controlar el contador del contadores, que soy yo. Primero de todo, la fecha. Vamos allá anunciando cosas importantes. El inicio de mi primer directo extensible será mañana viernes 3 de diciembre a las 7 de la tarde. Ahí es cuando Grefg enchufará directo y no sabrá cuánto tiempo le queda por delante. Vale, seguimos. El directo extensible partirá de un contador en el que habrá dos horas y empezará a retroceder segundo a segundo. Y vosotros seréis los encargados de ir sumando y sumando tiempo hasta... Pues no tengo ni idea por qué estas cosas no se pueden predecir. Yo creo que tampoco va a aumentar mucho. Las reglas son sencillas. Sabéis que en Twitch te puedes suscribir con el Prime gratis o con la suscripción de pago. Bien, pues cada suscripción aumentará el contador en un total de 15 segundos. Es muy importante que entendáis que los beats no contarán para aumentar el tiempo. Solo servirán por si me queréis decir un mensaje que se escuche en el streaming y que salga en pantalla. Y repito, todas las suscripciones sumarán 15 segundos. En realidad se podría decir que esto es un subatón. Lo que pasa es que la palabra extensible se entiende mejor. Claro, mucha gente ahora mismo dirá... Bueno, joder Grefg, 15 segundos es poquillo. Bueno, sí, no es ninguna barbaridad, pero es que yo sé las ganas que tenéis y estáis enfermos de la cabeza. O sea, de verdad, tengo mucho miedo. Yo os conozco gente y sé que cuando se trata de que Grefg sufra en algo, a tomar por culo. Aún así, he pensado en algo y creo que aquí es donde se me empieza a ir la cabeza con este extensible. Se me empieza a ir la cabeza en el momento que lo hago. Pero aquí ya empezamos con las cosas que hago yo que me pueden mandar a la mierda. Durante una hora, todos los días, se activará lo que he llamado la Super Saiyan Hour. Una hora en la que todo el mundo que se suscriba, su suscripción contará por dos. En vez de sumar 15 segundos, sumará 30. ¿Por qué se llama Super Saiyan? Pues a lo mejor tener una figura y gigante pues tiene que verlo. Mierda, ya he movido la cámara, me queda conmigo. Ahora bien, tendréis que estar atentos a esta hora. Tampoco voy a decir todos los días a las 8 de la tarde porque sé que vendrá todo el mundo. No, tenéis que estar atentos al directo extensible para saber cuándo va a ser la hora Super Saiyan. En esa horita, por favor, no os suscribáis mucho, chavales. Calma, calma. Y aquí, amigos, sí que me voy a poner serio porque voy a anunciar algo que ha sido una decisión... Yo creo que es la decisión más importante de todo el directo extensible. Y aquí de verdad me pongo serio porque este es un tema que tenéis que saber todos, tenéis que entender y me gustaría explicarlo de la mejor forma posible. Básicamente, amigos, he decidido que todo el dinero que genere este extensible en cuanto a suscripciones, todo el mundo que se suscriba y toda la cantidad de dinero que eso signifique, lo voy a donar a una causa benéfica. Lo voy a donar a una fundación que se llama Fundación Aladina que se encarga de, bueno, pues hacerle la vida más feliz a niños con cáncer. Esta fundación está por todo el mundo de manera internacional y yo he hablado con ellos para que todo el dinero que genere mi directo extensible, nuestro directo extensible, vaya sobre todo destinado a España y Latinoamérica. Que son los países desde los que me apoyáis y me parece lo correcto. Mucha gente ahora mismo se habrá quedado flipando y dirá, Grefg, ¿pero por qué haces esto? Seamos sinceros, gente, yo este directo extensible con el hype que hay y con las ganas que tengo de hacerlo, yo lo hago y sé que iría perfectamente bien. Y muchísima gente se suscribiría y me podría quedar ese dinero y estoy en mi pleno derecho porque me voy a esforzar en ello y va a ser una matada para mí, o sea, perfectamente lo podría hacer. Os lo digo de corazón, he hecho el balance y me voy a sentir mucho más realizado, feliz y pleno si todo el dinero que se generen con las suscripciones lo dono a esta fundación. Ha sido, no me ha costado en realidad tomar esta decisión porque se me ocurrió y lo vi claro, sé que a mucha gente le sorprenderá, pero bueno, pues quiero hacerlo así porque me voy a sentir muchísimo mejor y creo que voy a ayudar a muchísima gente, a un montón de niños que de verdad que realmente van a aprovechar ese dinero. Y además, esto ya es un tema muy personal, en 2021 falleció un chaval que se llamaba Garrido, tuvimos vídeos con él en el canal, jugaba a Fortnite, era muy conocido en la comunidad y muy querido y yo realmente era una persona que aunque fuera más pequeña que yo, yo la admiraba por su actitud ante la vida, por cómo enfocaba las cosas y lo que transmitía ese chaval. En 2021 falleció, fue una pérdida muy dura para todos y yo me prometí y creo que incluso os lo dije que iba a hacer algo en contra del cáncer infantil porque se lo debía a Garrido y sinceramente, creo que esta es la oportunidad perfecta que tengo y voy con todo. Llegado a este punto, mucha gente dirá, bueno Grefg, pero joder, ¿cómo vas a demostrar, cómo vas a enseñar ese dinero que se genere? Muy fácil, yo en el panel de control de Twitch puedo seleccionar una fecha, pondré la fecha que dure el extensible, dure 8 horas, dure un día o dure una semana y en streaming mismo os lo compartiré y os diré, chicos, esto es lo que han generado las suscripciones, lo que ha generado el extensible y nada, pues esto lo voy a donar y os pondré en las redes sociales incluso el justificante del pago para que veáis que esto va en serio. Incluso ya he contactado a la Fundación Aladina, todo mi equipo para que estén al corriente y hacerlo oficial y hacerlo de la mejor manera posible. Bien, perdonad por ponerme un poquito más serio y sentimental en esta parte, pero creo que lo tenía que explicar bien y que todo el mundo lo entendiera. Espero que se haya entendido y os parezca una buena idea. Algo muy importante que tengo que deciros y seguimos con las piratas es que este directo extensible no va a tener límite. No voy a decir que voy a estar 1, 2, 3 días, 8 horas o una semana. No va a tener límite. Y esto es algo que se dice muy rápido, pero es más importante de lo que parece. Y de verdad, me tiembla la voz hasta anunciándolo en el vídeo. Esta decisión es porque sinceramente creo que este será el primer y último extensible de toda mi vida. En el sentido de que quiero que sea recordado como un extensible, como un subatón épico, como uno de los mejores. Y quiero dejarme los cojones y la piel en daros el mejor entretenimiento posible durante todo el tiempo que me tengáis en directo. Intentaré jugar con amigos, estar con gente, pero voy a intentar estar todo el rato yo en mi directo. Si me dais una horita al día para ducharme, cagar, mear y yo que sé, incluso hacerme una paja. Pues lo agradezco porque son cosas básicas que tiene que hacer el ser humano. Pero sin límite y Grefg estará en cámara todo el puto rato. Algo que os estaréis preguntando y que yo mismo me pregunto y no se puede saber hasta que comencemos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en directo? No lo sé, sois impredecibles, hacemos récords y cosas que no tienen sentido. Yo no me atrevo a predecir cuánto tiempo vamos a estar, pero la Navidad me gustaría pasarla con mi familia. Por eso chicos, por todo el esfuerzo que voy a poner, por que sea benéfico, por todo lo que estoy anunciando, os agradezco de antemano todo el apoyo que le vais a dar al directo extensible. Porque es uno de mis proyectos más importantes, me he esforzado muchísimo por detrás preparándolo y me voy a esforzar haciéndolo. Pensad que mentalmente esto para mí va a ser muy duro, porque siempre he dicho que el mundo del streaming eres un privilegiado si te puedes dedicar a esto. Y yo me siento un privilegiado y cada día cuando me levanto doy las gracias a todos. Pero también es cierto que esto no va a ser hacer un directo de dos, tres horas, apagar la cámara e irme con mis amigos, con mi novia o llamar a mi familia. Vamos a vivir en directo, vamos a estar juntos todo el tiempo. Voy a dormir en directo, voy a comer en directo, voy a jugar en directo, voy a hacer deporte en directo. O sea, estamos hablando que a la hora que quieras puedes entrar a Twitch y voy a estar en directo. Tener 24 horas una cámara es una presión muy grande y mentalmente es muy duro. Pero bueno, considero que llevo muchos años haciendo esto y ha llegado el momento de superarme, de superarnos y hacer algo muy grande. Mi primera extensible. En cuanto al contenido, lo que os vais a encontrar en los directos, no quiero que sea un extensible en el que esté literalmente así. No, me gustaría que también hubiera contenidos especiales. Por eso, aparte de la hora super saiyan, cada día vais a tener un sorteo dedicado a toda la gente que está apoyando el extensible con su suscripción. Cada día haré un sorteo para suscriptores de cosas bastante interesantes. Una vez más tendréis que estar atentos. Al mismo tiempo, ahora mismo en mi canal de Twitch hay alrededor de 9000 personas suscritas. He pensado que conforme vayamos completando ciertas cantidades de suscriptores, que desbloqueéis retos y contenidos especiales. Tanto es así que si el directo extensible recibe mucho apoyo, haré mis primeros IRLs, que son directos in real life, fuera de casa, haciendo diferentes cosas y me he comprado hasta la mochila profesional que hay para ello. No, no miento, no me la he comprado, me la ha dejado suja. Te quiero profesor, mirad esto. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto día del extensible. Hoy vamos a la montaña a coger setas en directo con esta cámara. Esta es surrealista y es que no me lo puedo creer lo que está pasando. Aquí tenéis incluso las metas por suscripciones que he puesto en un inicio, en el que si las completáis, 10.000 subs, el anuncio más importante del año, seguimos. Me afeito en directo y vuelvo a tener 7 años, volaría a afeitarse al principio del extensible y luego al terminarlo a ver la diferencia de barba que tengo. Gemita me maquilla y le doy un beso a Peter, re random todo. Me depilo el pecho con cera, no me gustaría a mí estas tonterías. Y a los 20.000 subs, pues he puesto mi primer IRL. No sé si vamos a llegar o no sé si vamos a llegar a muchos más, ya veremos chicos. Esto es en directo, es impredecible, estáis locos y yo también. Para mí es muy importante que me esté extensible, el contenido sea top y esté bien organizado. Por ello, todos los días al levantarme, publicaré en mis redes sociales, Twitter e Instagram, un calendario de lo que vamos, bueno, un planning de lo que vamos a hacer ese día. Si esto se alarga mucho, intentaré dormir al día, pues mis 8 o 7 horas. E intentaré, pues dormir, no sé, a lo mejor desde las 6 de la mañana hasta las 2 del mediodía, que es cuando menos gente hay para ver los directos en Twitch. Con la tontería, si esto, como os digo, se alarga, estaré al día 24 horas de directo, 16 de las cuales estaré dinamizando y haciendo cosillas, el resto durmiendo. Para que veáis que esto va en serio, este es el planning de mañana, viernes, en cuanto empiece el extensible. A las 7, comenzaremos, cuidado porque de inicio no estará activado el contador, ¿vale? Ven, no empezarán a contar las subs, esperaos a que yo os diga, chicos, a partir de ya. Haremos una llamada a las 8 con el presidente de la fundación Aladina para que nos cuente más de cerca la labor que hacen con todos los niños. A las 9 será la primera Super Saiyan Hour, que ya sabéis que ahí las suscripciones contarán el doble, 30 segundos. Haré un unboxing especial a las 10 de Red Bull. Haré un sorteo a las 11 para todos los primeros suscriptores que se unan al extensible. Y luego ya, pues, cenaré, reaccionaré a vídeos, un poquito de Fortnite, quizás Valorant, LOL y a la puta cama, que al día siguiente es el gran evento de Fortnite. Y yo qué sé, chicos, sé que os estoy contando un montón de cosas, pero creo que todas son la hostia y estaréis igual de emocionados que yo, o más. Hay un tema muy importante y es, ¿qué va a pasar con YouTube mientras esté en el directo extensible? Pues no lo sé, gente, no lo sé. Intentaré hablar con mi editor, o sea, es que vais a ver mi día a día en directo, entonces hablaré con mi editor, le pasaré los vídeos e intentaré... No me pidáis mucho tampoco, chicos. Voy a hacer lo que pueda para seguir trayendo contenido al canal de YouTube, pero entended que estoy todo el día en directo. Así que, amigos, se podría decir que esta es toda la información sobre el primer directo extensible de Grefg en el que vosotros controláis el contador. Y lo podéis tener desde tres horas en directo hasta, pues yo qué sé, hasta Navidad o más. Ya sabéis que todo el dinero generado con las suscripciones lo donaré a la Fundación Aladina por una causa benéfica. Así que preparen su Prime, su suscripción de pago. También podéis incluso regalar suscripciones si vosotros ya estáis suscritos o simplemente venid al directo. Os lo digo de verdad. Con que simplemente estéis ahí ya es un apoyo más que suficiente. Bienvenidos a la mayor locura de mi vida. Bienvenidos a mi primer directo extensible. Vamos con todo.